Aini es una palabra quechua que significa cooperación, solidaridad y apoyo mutuo en los pueblos andinos. Es un sistema de trabajo entre miembros de una comunidad para determinadas labores, como el trabajo agrícola o la construcción de una casa, donde se requiere el apoyo de la comunidad. Más que una palabra, es una forma de vida. El equipo Aini tiene como objetivo poner el conocimiento y la innovación al servicio de la ciudad y la gente. Esta es nuestra principal motivación para participar del Solar Decathlon en Cali y así contribuir con el desarrollo de la sociedad latinoamericana. A través de proyectos de renovación urbana con vivienda social y zonas de producción, buscamos fomentar la vida en comunidad, creando ciudadanía. La zona de intervención es el sector del Pondaje, donde se ubica Belisario Betancourt, el asentamiento humano informal más grande de Latinoamérica en los años 80, con altos índices de contaminación ambiental, violencia social y vivienda precaria. La renovación urbana se desarrollará en tres etapas, hasta la consolidación de un área urbana sostenible, promoviendo la vida en comunidad. El prototipo ha sido desarrollado en 85 metros cuadrados de forma hexagonal, orientado de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar. Tiene un eje de servicios que reúne todas las instalaciones y conexiones de la vivienda, que divide la casa en dos áreas flexibles y adaptables a las actividades y necesidades de cada familia.